¿Lo comprobaste? Tengo balas de boomerangs Dios, Cuphead, es asombroso Con esas balas podemos hacer eso que tú habías dicho Estará bien, estará bien Nadie debe enloquecer con esto Muy bien, muy bien Bien, son solo pedazos de una taza No hay nadie que debería entrar en pánico con esto Muy bien, vas a estar bien Vamos, amigo Cuphead y his ballpark men Delight to roll the dice ¿Sabes? Nadie debería preocuparse De nadie debe estar histérico ni nada Vas a estar bien En un momento estarás como nuevo Aquí vamos Pero mírate qué gran hombre ¡Qué grande y hermoso hombre! Quiero decir que eres muy guapo Uno de los más asombrosos hombres ¡Hey, hey! Miren aquí, tenemos a un asombroso hombre aquí Ahora te pondré esa nariz Donde debería estar, McMan Pero qué fuerte hombre Qué fuerte y terrorífico hombre Sí que sí Sí que sí Ahora ve allí Y disparan a los malos del videojuego Hermoso hombre ¡Felicidades! 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 Estarás fiel. ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!